Jesús enseñaba a la multitud. Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia, pero llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces, él llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobra, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, porque dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio sin duda es un evangelio bastante provocador porque para cada uno de nosotros es un examen íntimo de conciencia, de una tendencia natural que todos tenemos de menor o de mayor manera, que es el aparecer, el ser vistos, el llamar la atención. Y Jesús pone su atención en aquello que a lo mejor nadie se había dado cuenta en la viuda, pero al mismo tiempo, ante la situación de humildad de esta mujer que era viuda, que por lo tanto no tenía un sustento material fijo, no tenía un esposo, un equipo con el cual trabajar en conjunto, es decir, una mujer vulnerable, este Jesús se da cuenta que es la que ha dado todo en contraposición a aquellos que todo lo tenían. Y es que para Dios, queridos hermanos y hermanas, no está en las grandezas de las obras externas que se pueden hacer, sino en la grandeza del corazón que lo hace para ser visto por Dios más que para los hombres. Porque hay cosas que los hombres ven y alaban que para Dios no son plausibles y hay cosas que los hombres no ven, pero que para Dios son un acto de gloria más grande que no puede tener cálculo alguno. Y vaya misterio este, queridos hermanos y hermanas, que la mujer más pobre fue la que puso la ofrenda más rica delante de Dios. Y no era porque fueran dos monedas, podrían haber sido cien, podrían haber sido mil o podría haber sido una. Lo maravilloso de Dios es de que ve las intenciones del corazón del hombre y no es la grandeza humana del acto, sino con el corazón con el que se hace. Santa Teresita del Niño Jesús decía que a Dios le da más gloria que un alma pueda levantar un papel del suelo unido a los méritos infinitos de Jesucristo, es decir, hacerlo por amor a Dios, que construir toda una ciudad solo para la vanagloria. Y es este el examen de conciencia, queridos hermanos. ¿Hago esto por Dios o lo hago para ser visto? Si lo hago para ser visto, ya tengo la paga. Pero si lo hago por Dios, aunque no me vea el hombre, aunque no se me felicite por esa acción, tengo un lugar muy grande en el paraíso. Pidámosle al Señor la actitud de esta pequeña viuda, de esta pobre mujer que dio todo lo que tenía. Y pidámosle a este Dios que es bueno, que nos ayude a dar aún lo poco que tengamos, porque nadie es lo suficientemente pobre que no pueda dar y lo suficientemente rico que se le pueda agotar la riqueza. Pidámosle a la Santísima Virgen, ella que dio todo, dio a su Hijo, que nos enseñe a dar todo en esta vida para darle gloria a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!